Hola chicas, bueno hoy les traigo un video acerca de mis productos para el pelo favoritos y mis maquillajes y los que ocupo más La verdad es que siempre me preguntan por Instagram o me mandan directo de como me voy a contar productos que subo una foto Así que hoy les vengo a resolver varias dudas y vamos a empezar Primero les voy a mostrar lo que yo utilizo de maquillaje que son como mis cosas preferidas Yo no soy mucho como de maquillarme así como tanto o de experimentar con sombras de colores y cosas así Así que soy como un poco bien tradicional para el maquillaje Y lo primero que les voy a mostrar es esta base, esta es de MAC y yo soy en el número NS30 La verdad es que esta a mi en el invierno me queda como super oscura porque yo la compré más o menos en el invierno y me quedaba como un poquito oscura Pero dije para el verano me va a quedar perfecta y es así, ahora me queda perfecto el color y me encanta la cobertura que deja, me dura todo el día Y es esta La verdad es que yo suelo utilizar así como base todos los días Pero cuando utilizo me gusta que la piel me quede lisa y como tratar de no ocupar tanto corrector o ese tipo de cosas así Si no es que con la base y con el polvo que me echo después que quede lista la piel Y la verdad es que esto cumple todas las funciones que yo tengo y me encanta Lo otro que tengo como de maquillaje y que son de verdad super pocas cosas porque no utilizo tanto Es este lápiz que es de la marca Petricio Y que fue de un nuevo que salieron de la línea Pop Lips Color Bam, dice acá Y este es en el número Pink 01 Este color es super 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 bonito A mi me encanta como quedan los labios No sé si ahí lo pueden ver Ahí, no sé si lo pueden ver Y me gusta porque como que se puede subir así solito y es La verdad es que viene bastante Y a mi me pigmenta con un poquito, un poquito, un poquito Me pigmenta así harto Y este me costó 1690 No, la verdad es que no me recuerdo bien el precio Así que no les voy a decir porque no me voy a arriesgar Pero lo pueden encontrar Yo lo compré en la Cruz Verde, me acuerdo Pero lo vi en Makeup, lo vi en Preunic, en varios lados Y el color es super lindo Es como un rosadito Barbie Y la verdad es que a mi me encanta Y lo he utilizado bastante Lo otro de maquillaje también Que estoy así como adicta Y me gusta mucho Es esta máscara de pestaña Que es la Mega Plush Volume Express Y la verdad es que a mi Yo como que soy así De esas personas que como que ya Voy a buscar una máscara de pestaña Y le digo a la vendedora ¿Qué máscara de pestaña me recomienda? ¿Cuál es la nueva que salió? Porque a mi en general me gustan como las de Maybelline Y como que por ejemplo si ya me hice ya Esa es buena y yo la traigo Como que no soy de esas personas que va como con Como decir, quiero esa No, como que veo, como que miro Si la niña me recomienda uno ya la pruebo Pero esta me tincó Insólidamente como por los colores Como que dije, oh que lindo Turquesa con morado Como que en verdad hicieron un super buen producto Porque como que a mi en verdad me llamó más la atención Por lo afuera que más por lo adentro Pero la verdad es que no me equivoqué Porque en el día, por ejemplo Cuando voy a trabajar O cuando estoy en la casa Me aplico una sola pasada Y el pincel es super choro Porque se mueve así solito Y entonces alcanza como todos los espacios En el día que estoy en la casa Como les decía Me echo una sola capa Y me queda bien perfecto Y encuentro que queda super bien Pero cuando voy a salir Por ejemplo en la noche A garantear O voy a otro lado Como que me aplico dos capas Y de verdad noto la diferencia De una capa a dos capas Y me queda así como El ojo super con pestañas voluminosas Larga Y la verdad es que me gusta bastante Y esta me costó 5.990 Si no me equivoco Y lo último que tengo Es esta Que yo se la había visto A muchas Pero muchas 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 personas Era la color tattoo Y esta es en el Número 25 Back to the bronze Back to the bronze Y la verdad es que Yo no la había comprado Incluso me había comprado Una como en color turquesa Pero en verdad Cuando me compré esta No la he parado de ocupar Y toda la gente que me ve Me dice Oye que linda tu sombra ¿Cuál es? Y yo le digo No una sombra La color tattoo De meigre Y como que dos o tres personas Ya se las me iba a comprar Porque me la han visto Y les gustó Y yo le dije Ya prueba Y la cuestión Y la verdad es que Me ha encantado Yo la aplico solamente Con este dedo así Y me la aplico en el párpado Y la voy moviendo un poco Y me aplico abajo Y si ya quiero hacer Así como un poco más Algo como un poco más sofisticado Por ejemplo Para la noche Para carretear Me echo un poco de sombra negra Como en la parte de afuera del ojo Y lo difumir un poco Y me queda súper lindo A mí me encanta Así que yo se las recomiendo Si alguien de verdad No la ha comprado todavía Porque esta era como Estuvo como una invasión acá Así que yo creo que Toda la voy a tener Pero en verdad A mí me encanta Y si no la tienen Compranla Porque no se va a arrepentir Y me costó como 3.990 parece O 2.990 Y de los productos para el pelo Que yo sé que a ustedes les encanta Lo primero que les voy a mostrar Es esta mascarilla para el pelo Que supuestamente Esto es como un tratamiento Para cabellos más largos Que previene el deterioro Y el quiebre del cabello Y hace como que te crezca Un poco el pelo Ya Primero que todo Yo hago estos productos De Lee Stafford Sí Los probé La verdad es que igual Me gustaron bastante El olor que me dejaba Pero en verdad No me hicieron crecer el pelo O yo en verdad No lo noté No sé Si fui como un poco constante No sé Pero no me hizo crecer el pelo Pero lo que sí Esta mascarilla Tú te la aplicas De la raíz A las puntas Te la dejas actuar un poco Y después te la enjuagas Y en verdad Te deja el pelo Súper 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 suavecito Así que la verdad Es que se las recomiendo bastante Si quieren así como un pelo suave Y súper lindo A mí esta mascarilla Me funcionó súper bien No me hizo crecer el pelo Que en verdad Era la función que tenía Pero Me gustó mucho Como deja el pelo Así como el acabado Como suave y eso Lo otro que les voy a mostrar Es esto Que es el Unicone Que yo creo que ustedes Ya lo han visto en varios canales Me acuerdo que yo lo compré Porque se lo vi a la Ale De L Maquillaje Y a la Consu Del canal Consu Consu Sí Y yo se los vi a ella Y como que decían Que era súper bueno Súper bueno Súper bueno Hasta que yo me lo compré Y en verdad Es súper bueno Nada más que eso Es súper 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 bueno Yo también lo había comprado Porque me parece que a la Ale Lo había escuchado Como que le había crecido Un poco el pelo Gracias a este producto O ella decía que Como que lo asociaba un poco Pero A mí no me hizo crecer el pelo Pero en verdad Me lo mejoró bastante Me deja un olor Súper rico en el pelo Porque este es como de coco Y me deja el pelo Súper suavecito Yo me lo aplico Como más o menos De por acá Hasta las puntas Lo dejo un rato a actuar Y después me seco el pelo Como de costumbre Y normal Pero en verdad Es súper rico el olor Me deja el pelo Súper suavecito A mí ya me queda Como un poco Hasta por acá Así que después Hablar como con Con firmeza De que el producto En verdad es bueno Y me funcionó Así que se lo recomiendo Bastante Lo venden Del intersalón A $10,990 Lo otro que les quería hablar Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Y varias amigas Me decían Que lo habían probado Que aquí Que allá Ya la cuestión Es que yo me lo compré Y costaba $3,990 Y las dos primeras veces Que me lo apliqué Fue una maravilla Pero así Una maravilla De verdad Me deja el pelo Súper suavecito De la raíz a las puntas Me deja el pelo Elorosito Como que lo deja Un poco más liviano Más fácil de manejar Para alisarlo Para hacer rulos Pero la verdad Es que a mí me gusta Bastante Y yo se los recomiendo Si tienen la posibilidad De probarlo En verdad Hágalo Porque no se van a arrepentir Y es un súper buen producto Y me encanta Y lo otro Que también tengo Para el pelo Es este champú Que es de Pichara Que es el Mood Que es el champú Para el pelo Como un poco más claro Como yo tengo ahí Como un poco de mecha Californiana Un poco más claro rubio Y lo que hace Este champú Es que como que Te matifica un poco El pelo Y hace que no se te ponga Naranjo Que no se te ponga Muy amarillento La verdad es que Yo creo que todas las personas Que son rubias Que se tiñan rubias Ya sea las puntas Ya sea todo el pelo Tienen que tener Como un mayor cuidado Con los productos Que utilizan Con el calor Y con todo ese tipo de cosas O sea más bien Yo creo que si eres rubia Es como que sale un poco caro Ser rubia Como sale en la tele Reportaje Y todas esas cosas Porque de verdad Es muy cierto Tenés que estar te tiñando el pelo Cada cierto tiempo Tienes que usar Champú especiales Por ejemplo Yo decía Antes Oye ese champú No, para qué Que lata Vale 7 mil pesos Que lata usarlo Porque no sé Como que es muy caro No se va a notar la diferencia Pero en verdad Se nota la diferencia Te saca el naranjo del pelo Y te lo va dejando Como un poco más blanco Más rubio Yo lo tengo así Y a mi me gusta Como me lo deja Me encanta Es un champú Como de tratamiento Yo lo tengo Hace como unos 6 meses Y la verdad Es que yo me lo aplico Una vez a la semana Solamente una vez a la semana Después del champú normal Lo aplico Y la verdad Es que me ha hecho Súper bien Así que yo se los recomiendo Y del último champú Que les quería hablar Es de este Que es de la línea Davines De Casa Pichara Este champú Cuesta 8.990 Y es Contra la caída del pelo Miren Les voy a leer acá Para lo que es Champú estimulante Rehabilidad Champú estimulante Y revitalizante Para cueros cabelludos Y para cabellos frágiles Con tendencia a la caída Yo solo escuché a una amiga Y me dijo Que a su amiga Se le había Le había hecho crecer el pelo Porque ella era rubia Y lo ocupaba Y como en dos semanas Tuvo como dos dedos de a raíz Y la verdad Es que le había hecho súper bien Y toda la cuestión Que aquí y que allá Me lo compré Llevo más o menos Utilizándolo como un mes Me lo compré Y la verdad Es que les puedo dar fe De que este champú De verdad Que me quitó La caída del cabello Yo antes Después de la ducha Cuando me cepillaba el pelo O en la toalla O en el suelo Dejaba millones de pelos Se me caía mucho el pelo A mi en verdad Mucho, mucho, mucho Y desde que estoy usando Este champú Se me caerá Uno o dos pelos Lo juro Lo prometo Que me ha hecho crecer el pelo Yo creo que porque tengo El pelo con tintura Y esas cosas Se ha demorado un poco En verdad Si he visto que me ha crecido Pero así como Un centímetro más o menos O dos centímetros Nada más No es como un crecimiento Tan rápido Pero en verdad Me curó lo de la caída del pelo A mi de verdad Que se me caía así bastante Y ahora no se me cae Nada, nada, nada Así que si ustedes andan buscando algo así Yo se los recomiendo El champú vale 8,990 Como les decía Pero de verdad Vale la pena Es un champú de tratamiento Que hay que decir esto Que tú te lavas con tu champú normal Y después tienes que aplicar esto Así que yo se los recomiendo Bastante chiquillas En serio A mi me hizo súper bien No se me cae el pelo Ahora para nada Así que en verdad Es uno de mis favoritos Así para toda mi vida Así que yo se los recomiendo Y eso chicas Esos han sido mis favoritos De maquillaje Y de productos para el pelo Espero que les haya gustado Si ustedes ocupan lo mismo De algo que tengo acá Déjenmelo abajo en los comentarios Y si tienen algo que recomendarme Así como mascarillas para el pelo Para que te hagan crecer O secreto o truco También me lo dejan abajo Se los voy a agradecer mucho Les dejo todas mis redes sociales Instagram Facebook Y Twitter Que en verdad Lo que más ocupo es Instagram Y si tienen cualquier duda Me la dejan en los comentarios O me mandan un direct O me hablan por Instagram Así que eso Les mando un beso gigante Y nos vemos en el próximo video